¡Wow! ¡Wow! ¿Están viendo lo mismo que yo? No. Ah, no. No, no, no. ¿Quién es? Hola, chicos. ¿Cómo están? Nosotros, bárbaros. ¿Pero vos quién sos? Patito. ¿Qué voy a hacer? A ver. No, no. Pará. ¿Patito? ¿Pato? ¿Mi amiga Pato? Sí. No, no pareces vos. No, no, no. Estás irreconocible. Pero, ¿qué te pasó, Patito? A vos te cambiaron. Seguro que te cambiaron. Pasame la dirección del Instituto de Belleza ya. Ya. Patito, es asombroso esto. No, no, es increíble. No puedo creerlo. Patito. Pará, pará, pará. ¿De verdad sos vos? Sí, sí, claro. Cambié un poquitito. ¿Un poquito, Patito? Patito. Patito, son para vos. ¿Sabes? ¿Podés creer que venía caminando y aprendiendo? Escucho algo, escucho algo. Miro y eran las flores que me decían que morían de ganas por estar en tus brazos. Como yo. Ay, muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué mudo? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que no te gustó mi cambio? No, no, nada que verte. Miro sorprendido como todo el mundo. Eso sí, que quede bien claro que a mí me gustás así, como antes. De cualquier forma. Mira que ahora que no tengo los anteijos, cuando me pongo colorada se me nota más, ¿eh? Muy linda, Patito. En serio, eso sí. Me preocupa mucho, no me gusta nada, que ahora se van a dar cuenta muchos más chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un marco! No puedo creer ni esas flores. ¡Uy, no, no empieces con tus delirios, por favor! Es que, en serio, no lo puedo creer. ¡Es increíble! A ver. ¡Ay, qué linda que estás! ¡Qué linda, eh! ¡Ay, qué linda! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video